Y bueno todos, gente, ¿qué estáis? Soy Mr. Cronodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. El día de hoy, gente, ha salido el evento de Godzilla dentro de Brawl Stars y donde podéis conseguir un montón de premios nuevos gracias a los huevos. Como ya sabéis, gente, es muy importante que tengáis un club, que estéis dentro de un club para conseguir el máximo número de recompensas y que vuestro club sea activo. En este vídeo, gente, veremos unas partidas en el nuevo modo de Godzilla y veremos unos cuantos huevos a abrirse a ver qué me toca. Y muy importante, gente, si este vídeo llega a mil me gustas en menos de 24 horas, en menos de mañana cuando suba el siguiente vídeo, el siguiente vídeo será abriendo un total de 160 huevos que hay una oferta por gemas que puedes abrir 160 huevos y es una locura. Si queréis ese vídeo mañana, gente, dejad un like y tenemos que llegar a mil me gustas. Así que nada, gente, ahora sí que sí, dentro vídeo. Vale, vamos a jugar al modo de juego de Godzilla, gente, vamos a ver qué tal. La verdad es que no tengo ni idea de qué hay que hacer, no tengo ni idea. Así que vamos allá. Vale, uno se ha convertido en Godzilla. Ah, pues sí que tenemos que elegir personajes. Buah, pues este personaje no sé yo si va a ir muy bien. Hemos matado a... ¿Hay que destruir? Ah, yo también puedo destruirlos. ¿Esto qué es? ¿Esto de 6.000 de vida? No sé qué es esto. Vale. No sé qué es buena. Voy a defender al compañero. Ah, es una bomba eso. Vale. Vamos ganando, creo, en principio. Ok, buena. Va flying este. ¿Esto qué es? ¿Esta tuerca? No sé qué es eso. Vale. Vamos ganando de paliza. Oye, ¿cómo puedo ser el Godzilla? Yo quiero ser el Godzilla. Ah, vale. Que el Godzilla es el enemigo. Es del equipo enemigo. Sí, la verdad es que... Full emparado voy. ¡Eh! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, Godzilla, tú! Eh, vale. Bro, pero sí. Me matan súper fácil. Pero voy a morir ya. Eh, no va el auto, ¿no? Con el Godzilla, creo. Pero voy a morir. Tiene muy poca vida el Godzilla. Vale, bien. Esto por aquí. Esto por aquí. Y me... Vale, buena. Qué buena, Frank. Buenísima. Seguimos destruyendo. Buena esa kill. Utilizo ulti aquí. Vale, bien. Hemos destruido mucho ahí. 23%. Bien, bien, bien. Bueno, hemos ganado por muchísimo. No tenemos ningún Godzilla. A lo mejor hay que esperar. Vale, ahí está. Hay que esperar a eso. Ok, lo acabo de entender. Vale, vale, vale. Acabo de entender lo del Godzilla. O sea, cuando muere el Godzilla, sale otra vez que soy en medio y tenés que pillarlo. Hola, Frank. Toma. Toma. Eh... Me tiene vida, eh, el Frank. ¡Ostras! Sí, hombre. Utilizo ulti para ahí... Bueno, querer destruir eso. Bueno, vamos a ganar igual, eh. Dudo que no ganen ya con un 20%, 65%. A ver si puedo pillar otra vez el... Vamos a matar a este. Pillamos al Godzilla. ¡No! Oye, ¿qué es esto? ¿Por qué ha tirado dos? Pero, pero, ¿por qué no para de tirar ultis? ¿Ha tirado tres ultis seguidas? Si la ulti del Godzilla se recarga otra vez instantáneamente. O qué, no entiendo. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Qué pasa? Vale, buena. Gis. Perfecto, perfecto. Buena. Buena partida. Carl es bueno con la mutación. Ah, bueno, pero yo no tengo nada, gente. No tengo mutaciones ni nada. Para ver. Sí, hombre. Me llevo esto. De una. Me llevo el Godzilla. ¿Qué? Vale. Pues tú, ayúdame con el flying. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. Buena. ¡Ojo, eh! Vamos flying, tú. Vamos volando. Bueno, más mejores que nosotros. Ahora que me fijo. Ah, la ulti la tengo atacando a enemigos, por lo que veo. Vale. Oye, vamos perdiendo de paliza, tío. Pero mata, pero... Pero mata tal Godzilla suyo. Vale. Sí, hombre. Me esquiva. Te creo, tío. Ok, bien. Voy a continuar por aquí. Me hubiese rentado tener la ulti, ¿eh? A ver. Vale, bien. Buenísima esa. Me voy a matar este. No. No. Vale, me mata. Eh, nos están reventando muchísimo, tío. No entiendo nada. ¿Por qué este... Pero... ¿Por qué no matan a algo? ¿Zila? ¿Por qué? A ver. Voy a defender yo edificios. Me voy a quedar defendiendo yo. Vale, fuera. Esto por aquí. Ah, que ciclo ulti si le doy. Madre mía, el dinamite. Fuera. ¿Ganamos? Sí, hombre. Que ganamos. No te creo. ¿3%? ¿5%? ¿Qué queda? ¿Qué queda por destruir? Esto. No creo, ¿no? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Queda algo. ¿Qué era eso? Lo destruyo. ¡Uh! Let's go. Buena. Oye, estoy por quedarme a defender con dinamite. Que realmente, eh. O sea, es que el dinamite contra el... Contra el Godzilla está rotísimo. O sea, casi no puede ni usarlo. Si le tiro todo el rato ultis al Godzilla... GG. Buena, buena, buena. Vale. Vamos a hacer las 6 partidas estas. Para completar lo de lo... ¡Eh! Ojo. Primer huevo, chance. ¿Qué hay que hacer? Sí, hombre. Hay que moverlo así. Qué guay. Depende de la dirección se ve las garras. Oye, está guapísimo. Especial. Sí, hombre. Una mutación. Mutación de Max. Tiene munición ilimitada. Perfecto. Pues nada. Primer huevo. Mutación. Ok. Muy buena esa. Go. Go. Usa Max con la mutación. Mierda. No te puedo creer. Pero a ver. ¿Puedo parar de pillar esto? Ahí voy. Vale. Sal, 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 sal. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Ulti por aquí. Vale. Tiramos otra vez ulti. No le da. No te puedo creer. Estoy malísimo. Fuera. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Ahora sí. Ahora sí. Del Godzilla ya de su base no sale. Vamos a destruir mapa. Vale. Este muerto. Este muerto. Vale. Matamos a Godzilla. Bien. Vamos ganando. Me gusta. Vamos a curarlo. Vale. Esto por aquí. Tiramos ulti aquí. Rompemos esto por aquí. Bien. Esto por aquí. Vale. El Godzilla está tocadísimo. Hay alguien detrás. Vamos a ir a por el diamante. Bueno, está lo todo aquí. A ver, pero a ver. Equipo. El Frank este. Lo matamos. Hay que matar a este. Eh, madre. Quiero algo a la hipercarga, tú. Fuera. Eh, oye, el Frank. ¿Por qué va tan rápido el Frank, tío? A ver, deberíamos ganar. 16%. Voy a seguir ahora. Vale. Mierda. No le doy. Fuera este. Dynamite. Venga. Ganen. ¿Me mata el dynamite? Es nivel 11 su dynamite, creo. 3%. Destruir el 3%, por Dios. Vale, vale. Tienen que ir para la derecha. Eh, brother. ¿Qué queda? Tío, de 3%. Te queda un toque a ese. Mátenlo. Está un toque este. ¿Lo matáis vosotros? ¿Qué queda por destruir? ¿Dónde está lo que queda? Ah, está ahí, está ahí, está ahí. Sí. Sí, es buena. Bien, bien, bien. No, 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 no. ¡Gracias!